El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, hizo un recorrido por las instalaciones del asilo de Santa Marta con el propósito de incentivar y motivar a la ciudadanía magdalenense a vincularse a la campaña Payábamos Todos. Deseo que hagan una campaña, todo llegase a una edad de esta, llegar aquí y todo lo que es correcto, como bendición del señor para el asilo. La visita se realizó en compañía del monseñor José Mario Bashi Tres Palacios, obispo de la diócesis de Santa Marta y el padre Mario González García, representante legal del Centro de Bienestar al Anciano Sagrado Corazones de Jesús y María. Muy contento y además muy impresionado del compromiso de la universidad con esta obra que viene ya de tiempo atrás, así que yo agradezco de corazón. Así de igualmente grande debe ser el compromiso de todos y de todas para apoyar esta obra. Con los recursos recaudados se fortalecerá la infraestructura del Centro de Bienestar, conocido como el Asilo de Santa Marta. Agradecerles a la universidad por su presencia, por todo el servicio que hasta ahora nos han prestado y que esta actividad logre motivar a tantas personas que de pronto no conocen el centro y que sabemos que tienen buen corazón. Que vengan, que se sumen. Coloquemos toda la capacidad solidaria de la universidad para recaudar esos recursos, más o menos unos 150 millones de pesos, para terminar completamente la meta de este año ese pabellón de mujeres para que todas esas mujeres que ustedes ven ahí tengan su espacio en las mejores condiciones. Segundo, queremos acompañar también con mayor personal, es decir, enfermeras, psicólogos, odontólogos, médicos, profesionales en deporte, que fortalezcan el equipo de trabajo. El propósito de Unimagdalena es tocar corazones y unir voluntades en aras de devolverle la dignidad a las personas mayores en sus últimos años de vida. ¡Vaya vamos todos! ¡A viejo! Aún más influyente e innovadora.